Es el comienzo de un renacer, si lo queremos ver así, y así lo quise ver yo. Me estaba muriendo y ahí terminaba todo, toda una vida de show, de exposiciones, de viajes, de celebridades, de triunfos, de reconocimientos y de aplausos y también de lujos, y cosas que uno cree que son la felicidad. Cuando llega el derrame cerebral y todo eso se está muriendo, yo creo que siento una alegría, ¿no? Porque todo eso se va para que haya un renacer, para que haya un despertar. Y solo pedí estar vivo y en ese momento sentí una voz profunda dentro de mí que me dijo, todo está bien. No es la fama, ni la popularidad, ni el reconocimiento, ni el dinero que tengamos en nuestros bolsillos. Todo eso se puede perder en cualquier momento en la canaria. La felicidad es un corazón lleno de amor y alegría para compartir. Es un hombre en este momento lleno de Dios, lleno de una sabiduría infinita, que ese derrame cerebral para él fue el maestro, fue ese maestro que necesitaba para poder seguir comunicándole a la gente de otra manera que la felicidad es aquí y ahora. La vida es un paseo para disfrutar. Los invito a vivirla en un modo de amor, porque el amor es la llave maestra de la felicidad. Caerse es permitido, pero levantarse es obligatorio. La fuerza, la fuerza me la regaló Dios. Creo que la mayor virtud de mi papá es su bondad, su humildad, su humildad, sus ganas de siempre estar sirviendo, de siempre querer hacer algo por los demás, de siempre querer ver a las personas bien. Así que yo creo que es su carisma y su humildad para lograr eso. Yo creo que lo más lindo que tiene mi papá es su inocencia, es esa ingenuidad que tiene para ver las cosas con ojos de niño, con ojos de amor, siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a entregarse. Es tan inocente y tan humano que eso es lo que lo hace tan especial. Muchos años antes, mi Evo se emocionaba con los aplausos. Hoy, el Evo se quedó en casa, no lo traje. Pero los aplausos los recibo con ovación para entregárselos a quien merece, a quien todo lo puede. Porque podemos decir que después de cada circunstancia de dolor, sonriamos porque al final todo está bien. Gracias. Adiós, padre. Yo experimenté todo eso que el mundo cree que nos hace felices y me golpeó bastante duro porque entendí que eso es un camino prestado. Todos queremos llegar al norte, a la luz, a ser felices, pero uno elige el camino, las puertas están abiertas. Yo propongo el camino del amor, el camino de la alegría, el camino de la felicidad, el camino de la fe, para sentir esa felicidad y esa paz y ese amor de Dios. Gracias.